Leonardo Corrales ¿Vas a cobrar vos? ¿Vas a cobrar? ¿Vas a cobrar? ¿Vas a cobrar? A César le tiró una descendiente Fallo de la pelea ¡Vamos, Julián! Decisión unánime, ganador, rincón, azul A César le tiró una descendiente ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! ¿Quién ganó? Previación de la final de año olímpico femenino Primero y cuarto, Daniela Vergara ¡Ah, qué gara eso! Daniela ¿Te pregunté? ¡Vamos, Zapito! Segundo hacia afuera ¡Primero! ¡Vale, loco! ¡No va a quedar batería, loco, Che! Próxima pelea, Rincón Rojo Marcela Auger, Rincón Azul Macarena Zavala Se preparan Ay, mi, David Jesús Omari ¿Cuántos rounds son? ¿Cuántos rounds son? Tres, tres, tres ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! Uy loco me estoy re cansando. Chau mira este me puedo poner nervioso. Si a mi si se cae el santa en vida en las peñales. No, no, yo me acabo en pedida chua bro. Uy te van a romper los tropezos. Eh, sabrá que tenia que hacer, tirate contra la cuerda. Tirate para adelante, sabrá como va a hacer. Sabrá como entra a mi, me trajo esa loco en mi coste. Mirá como se tira para atras con la cuerda y tiró en la froncón. Para las piñas loco. Tira una y tiró. Bien, Julián. Sacale la cabeza, Raucha. No, no me está grabando. Raucha, sacale la cabeza. La reina M Oncea. scare la cabeza. No son claras, no son claras, no suelen. Camara wait one. Brata la cabeza. inspectua el movimiento. Sí, por itarín, no street and the night. Entiendo de la burla, Venezuela y el solma se llevan malito. Si meются, esperamos tomar cuando aburreraционos y el solma se va a llegar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Carab—suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, Juli! ¡Eh, Juli, eh! ¡Eh! ¡Dale más! ¡Esquilio! ¡Eh! ¿Qué quiso tirar en la 3.60? ¡Dale, Juli! ¡Eh! ¡Yo me voy a cortar, ¿eh? ¡Sí, capaz que esquilio! ¡Ah, les cabellones! ¡A 9! ¡Ah, les cabellones! ¡Brué, esta vez, que se me va envisible! De hele una frontal así con la calcacé. ¡Dale, Juli! ¡Eh, mira, esta vez. ¡No! Toma, toma, ve, ¿de dónde va? Toma, sí ¿qué haces, boludo? ¡Dale Juli! ¡Pensita! Uh, pensé que plasé que me tiraban una toda el centro aquí Esa, anda, ve, pum, toma la... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tengo miedo ya! ¿Qué, culé? Cuidate que me voy a tirar para atrás ¡Eh, acá! Yo no comía papá ¡Mamá! ¡La cabotó que me estaba! ¿Cuál? No, la tiró la... No, la quedaste pa, mamá ¡Tiempo! ¡Esto, ya, Julián! ¡No, no, vos! ¡Si lo tiró más veces! ¡Sí, que! ¡La ganaba! ¡Lo tiró más veces! ¡Vos tiró más veces! ¡Fallo de la pelea!